Hola es Fiorella de AnyhouseCleaning.com y este video es para ustedes Ahora les voy a mostrar algo que maybe les puede interesar Esto yo lo estoy haciendo hace bastantes años Y fue creado por mi expareja, mi exocia Y este es un cuadro que lo puedes hacer en computadora O lo puedes hacer a mano, o lo puedes escribir en un cuaderno Pero yo te recomiendo que lo hagas, ¿por qué? Porque tú tienes que saber qué es lo que tú haces en la semana Cuántas horas te gastas en la semana y cuánto dinero te entra en la semana Muchas personas cobran cash y lo ponen en su bolsillo Y luego echan gasolina y luego las llevan de la casa diciendo Compra pollo y lo gastas en pollo Y cualquier gasto al final sale de tu bolsillo Entonces lo que ganaste, como es cash, no lo cuentas Usualmente ya antes me pasaba eso Ahora ya todo lo contabilizo y todo lo pongo en la cuenta Aunque tengan que pagar taxes porque es la única forma Que eventualmente voy a tener un récord de cuánto dinero me entra Y así me puede sacar un préstamo, me puedo comprar un carro Y esa es la forma que me compré en el carrito chiquito Bueno Este es un cuadro que te lo voy a traducir en español Para que si no sabes inglés Dice trabajo detallado y producción Así es como se tiene que hacer Un cuadro La fecha, el cliente, el pago Quién trabajó y cuántas horas trabajaron El total de horas trabajadas y el dinero que se paga a la emplomanía Si es que tienes empleados Si no, no importa Tú mismo cuéntate como empleado Y el dinero que entra para el negocio Entonces, por ejemplo Ayer se hizo Carol Se pagó 225 ¿Quiénes trabajó? Trabajó Isamar y trabajó Jennifer ¿Cuántas horas se hicieron? Tres horas Cada una Más o menos un pago de 90 dólares por emplomanía ¿Y cuánto quedó al negocio? Quedó 135 Ahora, Jamie El día, la fecha, el pago ¿Quiénes trabajaron igual? Isamar y Jennifer ¿Cuántas horas se gastaron en esta casa? Ponte, se gastaron dos horas Ejemplo Que se hayan gastado 60 dólares ¿No? Por ejemplo Estoy especulando Entonces, restas 150 menos 60 ¿No? Y ese es el resultado que tú vas a poner 150 Ponte Menos 60 Estamos hablando de 90 dólares Ahora, imagínate que tú trabajes sola Ya, vamos a hacer algo aquí ¿Hoy día qué fecha es? Hoy día es 12.27 Y le limpiaste la casa a Rose Ponte que cobraste Vamos a poner 160 Por poner Tú trabajaste tú sola Mi nombre es Fiorella ¿No? ¿Cuántas horas me gasté? Exagerando Estamos imaginando esto ¿No? Me gasté 8 horas ¿Cuánto ¿Cuánto significa en dinero? 80 dólares Ah, ok Entonces, me hice mi día de 80 dólares Y resto 160 menos 80 Al negocio le queda 80 Entonces, en la semana O después que todo se termine Sumas todas estas cantidades Y ponte que te salga No sé Te salgan 500 dólares Ponte, estamos hablando Números bajos ¿No? Y Si tú trabajas sola Aquí también te vas a Te va a salir Cuánta plata tú ganaste A la semana Ponte que sean 300 ¿No? Entonces, esto es para ti O para la gente que trabaja contigo Y este es para El negocio Y así tienes una contabilidad No importa que te paguen cash Que te pagan con cheque Pero tienes que tener una contabilidad Aunque ya te lo hayas gastado de tu bolsillo Pero sabes Oh my god En la semana me entró solamente esto Ok, entonces tengo que buscar más clientes Y setear Pero este es mi consejo A mí me resulta Es la única forma que yo puedo ver Acuérdate que aunque aquí sea muchísimo más dinero Ponte que sea mil dólares Semanales Por ejemplo Acuérdate que tú tienes que deducir Gasolina que gastaste Los productos El insurance Y eso ya poco a poco lo vamos a ir viendo Pero quizá este cuadrito Que a mí me agradó Que me lo hicieran Porque fue la única forma Que yo podía Ver en papel Aunque no en mi cuenta bancaria Ni en mi bolsillo Este realmente Cuánto se estaba produciendo Ahora Este ¿Te gusta mi tejador? Lindo, ¿no? Se lo dieron a una de las nenas En una fiestita Y me lo llevé O sea, me lo cogí yo Este Espero que te sirva Y hazte este cuadro Ya sea para el negocio que tengas ¿Ok? Si te sirve Pones like al video Y sígueme Cariños Si yo puedo Tú puedes Vamos latinos Todo el mundo puede Dinero y en la calle Hay que buscarlo nada más Bye